perfecto bienvenidos a esta clase utilizando nueva tecnología utilizando la cámara de una pc una laptop marca hp bueno la presto mi hermana y vemos que los colores están un poquito azulados así es la vida chévere entonces vamos directo mi nombre es juan lux y yo soy el presentador de su programa este programa académico sin fines de lucro que se llama aprenda audiovisual con juan lux entonces hoy tenemos un capítulo que habla sobre audio entonces quería hacerles una pequeña introducción por supuesto ya nosotros hemos hecho varios vídeos y a veces los he hecho con balita uno el peor lo hice con un micrófono de mala calidad y porque es de mala calidad bueno este es una cosa que vamos a ver hoy cuando son de mala calidad y son de buena calidad solamente la marca y el precio son unos buenos indicativos de qué tan bueno es el micrófono que hay aquí no es marca así como es y me gusta la marca tal marca usualmente tenía que ver con calidad no es una moda ni nada por el estilo ok entonces como les decía aprenda audiovisual con juan lux como antecedente tengo a explicarles que yo no sé mucho de audio la mayoría de las personas que trabajamos en audiovisual no sabemos mucho de audio eso hay que explicarlo alante así que si hay un ingeniero de audio que bueno que yo diga algo que no es por favor corríjame ocurría a la persona que está a su lado no tenga problemas en hacerlo este de paso los debates y las discusiones son buenas así uno no tenga razón siempre son divertidas entonces hoy estoy aquí en esta primera parte va a ser la clase de hoy y la clase del próxima la próxima sesión que tengamos la próxima semana entonces audio está dividido en dos hoy quería hacer la esta esta pequeña presentación y también voy a incluir porque como están haciendo vídeos casi toda la semana entonces bueno no casi todas pero de vez en cuando entonces me gustaría que supieran lo los consejos más prácticos los tips recuerden un tip dos tips no es un tips ok chévere bien entonces consejos y el que no escucha consejo no llega viejo de si un amigo mío como de mi edad no yo ya no escucho consejo porque yo ya llegué entonces también queremos hablarles de los errores que hacemos y cómo solucionarlos un error que si no es solucionable y voy a hablar de esto repetidas veces para ver si por osmosis logran entenderlo que cuando el audio está muy duro eso no lo arregla ni mandrake ok se lo voy a repetir pero ya saben primera vez el audio cuando está saturado es como aquel chamo que te dice mira escucha esta canción que es mi favorita y entonces bueno no se escucha bien si le sube el volumen y se escucha peor bueno algo así ok bien entonces yo estoy un poco a su lado espero corregirlo después con algún software este queríamos también decirles este bueno un poco del principio básico del principio básico de los micrófonos no a fondo ni técnicamente sino para que ustedes tengan una referencia de que los micrófonos actúan como las lentes u objetivos me explico en la medida se acuerdan del teleobjetivo bueno en la medida que el micrófono sea más largo no tengo aquí uno pero imagínense un micrófono largo tengo varios porque porque ese micrófono que llamamos unidireccional por supuesto que no es unidireccional pero digamos que tiene un as pequeño como si fuese un láser que llega más lejos pero también tiene un campo menor parecido al teleobjetivo o a un telescopio o un larga vista que usted usa quería decirles que los micrófonos que son unidireccionales tienden a recoger sonidos más lejanos pero también en un ángulo que como un ángulo pequeño de de audición en cambio los omnidireccionales se semejarían a un ojo de pescado que es el gran angular más abierto que es prácticamente una forma de formados así que todo sale curvado pero un lente de esos pero aún más porque es circular porque del otro lado también está funcionando en este momento estamos grabando con mi vieja y fiel grabador cita de olympus olympus la ls 20 y por supuesto también estamos grabando con el micrófono que tiene esta hp que les dije que estoy usando de mi hermana gracias barbie mi hermana esa cámara también me estaba grabando a mí es la única cámara que me está grabando y la imagen está azul por aquellos que que llegaron tarde ok que esto es para youtube así que en teoría siempre deberían ver vamos a ver quiénes llegan hasta aquí les tengo una sorpresa para que lleguen hasta el final hay otro quiz hay un quiz bueno no es un quiz es una asignación pero se las voy a decir al final del vídeo o en algún momento así que estén pendientes no va a durar mucho tampoco porque ya como les dije no sé mucho y tengo que alargar lo poco que sé en dos clases por supuesto que tengo materia que tengo que darles y se la voy a dar pero eso ya va a ser en un powerpoint adicional chévere entonces creo que vamos a cubrir bastante lo que es audio porque les estoy dando esta parte semi práctica y la próxima semana o mejor dicho el vídeo de la próxima semana va a incluir aspectos de la post producción de audio y para eso van a conocer van a conocer el software de edición más usado en el mundo diría yo que es el adobe premiere en este momento es el rey y bueno quiero que conozcan al rey de los software de edición y que lo vean no es que van a aprender pero a mí no es tan difícil siempre eso lo hace no debe ser tan difícil entonces algo de postproducción y por qué podemos hacer eso porque acabo acabo de conocer y utilizar y estoy utilizando en este momento un software que se llama o b s b b ya saben que la b cuando uno dice ve es lo que los españoles llaman la uve pero la b la vela vial le decimos o b de burro o b s qué significa o b s open broadcasting software y es un software gratuito y bueno se los recomiendo estoy aprendiendo a usarlo y me va muy bien bueno aparte de la cámara azul que quizás es toque algo que no es debido chévere este bueno pero como este es de audio qué importa que esté pelo azul chévere este entonces qué más les quería decir los criterios de calidad de un micrófono bueno depende para qué los quieres hay micrófonos que valen por lo menos mil dólares si mil machacantes verdes porque pero porque son muy sofisticados ahora lo deja caer y ya perdiste eso por ejemplo qué instrumento tiene que microfonearse de una forma de que cuando lo graves quede bien no quede saturado entonces son micrófonos muy sensibles que por ende este acepto muy poco audio no porque si no cualquier cosa lo satura y ya sabemos que eso es lo peor que pregunta y sabe bien entonces y no se puede arreglar entonces esos son micrófonos carísimos para meter dentro de una batería imagínense en dentro del bombo meterle bombón pero meterle ahí en un granadero o en el redoblante un micrófono imagínense con la sibilancia del redoblante eso puede ser un desastre bueno por eso es que yo le digo que hay ingenieros de sonido ahora si usted va a grabar un grupo una banda rock y ellos o usted no tiene un ingeniero de sonido bueno a no ser que estén doblando una pista pero si lo va a grabar en vivo caramba eso hay que quitarse le chapó el sombrero bien ok entonces marcas le hable de marcas una marca muy buena road tengo unos micrófonos road también le voy a mostrar unos aquí insertando lo como siempre hago y por supuesto ya les había dicho quizás no se lo había dicho el sen un micrófonos hay esa micro una marca de micrófonos alemán excelente ok este que más le iba a decir bueno y allí depende para el uso porque si tú lo que vas a hacer blogging que es como bueno esta gente que sale en vídeo yo haciendo cursos no pero esta gente sale comentando blogging blogging esto es blogging deberían tener un micrófono que puedas grabar desde cerca yo aquí por ejemplo la lc 20 la estoy no sé si se fijan que con una mancha negra bueno vean lo que es esto esto es lo que llaman un pop stopper cuando uno utiliza la ley la letra p esto bueno esto si lo tienes bien puesto evita que la p haga un ruido entonces aquí está no se ve mucho porque mi franela es negra y esto también es negro y bueno y yo estoy azul así que qué importa pero bueno como les decía el pop stopper me ayuda a estar a estar cerca en el micrófono tener esa voz sabes que cuando uno habla así suavecito tiene como más tono más cuerpo bueno eso mismo y dependiendo de lo que quieras hacer si vas a grabar un instrumento necesitas otros micrófonos si vas a hacer algo dramático bueno ahí tienes que usar o el boom o tienes que usar este una balita pero ponerla de una forma que no se vea porque a no ser que la persona tu actor trabaje o sea lo entreviste trabaja con un periodista o con un político porque iba a tener un micrófono pegado cuando está en su casa no ser que haga sea un blogger y esté haciendo un programa de su casa entonces eso es importante le vamos a dar más detalles al respecto bueno otra cuestión siempre importante son las baterías sobre todo en países como los nuestros donde con las baterías valen muchísimo o no se consigue ha ocurrido bueno entonces lo de las baterías hay que pensarlo y normalmente los micrófonos de cierto tipo usan baterías o lo que llaman phantom power phantom power la traducción es poder fantasma pero todos sabemos que los fantasmas no existen y ese poder viene a veces de la cámara el cable y la conexión debe hacer el cable más grueso y la conexión xlr que es esa que ya les he mostrado pero que pueden ver en sus pantallas que normalmente usan los micrófonos ese tipo de cable ahora muchas cámaras no usan ese tipo de conector entonces ya habría que tener un un convertidor de xlr a mini plug y eso no es fácil normalmente son cables que hacen esa función que es muy difícil y muy seria muy entonces en cambio con una pequeña un pequeño cable pueden hacer ese convertidor si todo eso lo tienen que saber y probarlo antes de salir a grabación porque si no no van a quedar muy mal entonces ya les hablé de los típicos micrófonos para blogging normalmente el micrófono de blogging si tú lo estás haciendo con tu propia cámara o teléfono verdad tiene que estar a tantos centímetros entonces normalmente cuando los los usas para otra para tomas más amplias no funciona y suena así como suena el teléfono cuando tú estás tratando de capturar una habitación que suena todo ese eco bueno tal cual para eso es mejor la vara del boom y un micrófono unidireccional esto que le digo que tienen el haz de recoger el sonido bien angosto entonces el tamaño digan lo que digan también importa en estos casos mientras más largo es más lejos podrá este captar el sonido este captar el sonido ok hay unos con formas como de parabólica eso es para concentrar todo ese sonido y eso lo usan en los partidos de fútbol y etcétera para ver las groserías que dicen los los jugadores este por lo menos en estos momentos hay una pandemia y entonces el distanciamiento social es indispensable y por ende un omnidireccional no te sirve entonces la calidad del sonido que van a capturar a veces tiene que ver con lo que tú pagues por ese micrófono los chinos por supuesto abarataron muchos precios a base de calidad ok es más que ellos nos pagan la patente ni nada de eso chinos son adorables este hablamos de los micrófonos unidireccionales hablamos de los unidireccionales en la próxima clase les voy a explicar más todo lo que es condensadores rangos dinámicos todo eso nivel de ruido todo lo vamos a aprender la próxima semana digo aprender no a dárselo pero yo también tengo que repasar los conceptos y como les digo uno se prepara para su clase luego quería hablarles de un cablecito mágico que no lo tengo aquí porque francamente no lo encuentro con esta mudadera de la sala a la biblioteca al dormitorio incluso he hecho programas pero ella no sé dónde está es un cable que tiene de un lado el conector mini plug y del otro tiene dos hembras mini plug ahora el mini plug que va hacia la cámara es estéreo entonces de ese estéreo es lo que hace es dividirlo en dos canales mono aurales mono correcto el canal derecho que es el rojo y en el canal izquierdo que es el negro o el blanco entonces tiene rojo y blanco y a veces tiene rojo y negro no sé cómo lo han visto ustedes pero entonces rojo normalmente red se acuerdan por la r de red es el lado right que es derecho ok yo sí creo que debería haber no sé un grupo en la universidad que pueda asesorar estudiantes que eso quizás produzca fondos propios y con eso se compren equipo o haya incluso una productora universitaria y entonces ahí hagan sus primeros trabajos a un precio especial y sin embargo se quemó un bombillo se compró un bombillo o sea tiene incluso que pueda ser una especie de a ver pudiese ser como una electiva trabajar en esa productora ok siempre si hay de nuevo si hay lucro el lucro entra dentro de una cuenta para comprar equipos etc etc para pagar viáticos quizás para pagar taxi dinero es dinero bienvenido sea entonces eso sería una idea interesante si les parece bueno que otra cosa le puedo decir entonces hay algo que llamamos la redundancia que significa eso hay micrófonos que ya vienen y graban doble señal porque graban doble señal muy sencillo porque este una señal con un poquito más de ganancia y una con menos de manera que si hay un pico pues la otra siempre va a tener ese pico protegido y claro ese micrófono no sé cuánto vale pero debe costar un dineral y entonces por qué no tener dos micrófonos si bien ya les dije que había este cablecito maravilloso que separaba las señales ahora me dirá algún experto y con razón que bueno cualquier distribuidor que tú pongas en una señal va a restarle este cómo se llama calidad y tiene razón sin embargo creo que es más interesante la versatilidad de tener dos micrófonos en una sola toma y quizás vale la pena el esfuerzo la otra cosa sería tener una mezcladora y que en la mezcladora en algunas universidades que cuando tú pides el equipo te dan que incluyen una mezcladora de sonido entonces ahí tú puedes poner varios micrófonos y son mezcladoras livianas me explico es casi como un distribuidor entonces esa cajita no sé ahora cómo se llama pero lo pueden averiguar en su universidad si la tienen pero esa cajita es muy práctica porque puede grabar un solo o sea en un canal estéreo puedes grabar ya diferentes diferentes señales incluso pudiese espanearla de cierta forma que no estuviesen unidas o sea no es que tengan que tienen que tener el audio completo y en los documentales más serio y bueno cortometrajes más serios estos jóvenes que contratan bueno ellos tienen traen con una computadora y cada canal lo graban por separado entonces ellos te pueden hacer como una primera mezcla o entregarte el material todo eso cuesta plata que bueno que alguien se le esté ganando mi pregunta es no debería ser el equipo productor de la universidad que a su vez es una materia donde tú haces una especie de pasantía y de paso puedes renovar los equipos con el dinerito que entre y muy importante aparte de la batería aparte de de tener más de un por ejemplo mira se echó a perder micrófono tienes otro tiene que tener otros se llama el backup siempre hay que tener uno o dos eso es el profesional y por eso es que le pagan a profesionales para que te ayuden pero también pueden aprender esos detalles luego siempre es bueno grabar por lo menos 30 segundos de lo que llaman en inglés room tone la traducción literal sería el tono del cuarto del ambiente que éste pero es un sonido de referencia para que te sirve a luego no mira ese tipo en vez de decir eso quiero que diga tal cosa dice el cliente y el cliente siempre tiene la razón ok pero como hago tengo que volver al sitio con sabe no tienes ese sonido ahí del sitio y se lo vas a agregar y eso no se percibe si todo se percibe si por ejemplo yo lo grabé en el estudio el sonido del estudio no es igual el sitio donde estabas por ejemplo estabas en un teatro vacío eso tiene eso tiene un eco natural una reverberancia bueno la pudieses imitar próxima semana nos metemos ya para eso aprendí este programa para meternos dentro del programa de edición y con ventanita encima porque no pierdan no me pierdan el rastro y yo pueda explicarle y me voy a poner con la camarita porque esto es lo chévere esta camarita es que yo la puedo empequeñecer poner la chiquitita acá incluo incluso puedo pasar por un efecto y es hace por un efecto el luma white en 300 milisegundos ms y hay otros efectos pero lo es que queramos hacer efectos simplemente para demostrarle vuelvo a mi tamaño normal y ahora deslizando me ya estoy aquí otra vez bien eso todo se puede hacer con este programa o bs open broadcasting broadcast studio que más les quería decir lo de los 30 segundos incluso puedes grabar 30 segundos al principio y 30 segundos al final a mí está sonando una música de por ejemplo aquí estábamos escuchando una de estas músicas africanas en olor al chango bueno tendría que grabar si ya pararon gracias a dios parece que el sonido se murió este bueno pero pudiesen grabar un poco de ese sonido y luego si cambio algo bueno entonces siempre es bueno tener como llegaste por ejemplo llegaste de día y saliste de noche y de noche y unos grillitos graba 30 segundos en la mañana cuando llegue y 30 segundos antes de estancar todo le pide silencio a la gente dentro del cual lo que sea siempre bueno bien además los sonidistas van a tener eventualmente toda una biblioteca de 30 segundos de muchos sonidos ok este que más que quería decir usar un sonidista bueno cuando se pueda uno de tus compañeros que se haga el sonidista y se encargue al sonido y esté preocupadísimo por sonido y no les o sea no es que se puso a oír no sino que él está todo el tiempo pegado a su audio yo he llegado a usar estudiantes invidentes y francamente son los mejores este porque porque hacen el sonido con una concentración que uno se distrae con la vista ellos bueno esta persona no era una mujer ya mayor y fantástica no son esas cosas que esas anécdotas que te dan bastante no sé un sentimiento de que hiciste algo bueno alguien se empoderaste a alguien o le descubriste sus poderes especiales siempre chévere ahora cuando el equipo es muy reducido es que tú tienes que empezar a saber de audio y a solucionar por ejemplo chequear los equipos antes de salir siempre interesante este luego guardas las baterías las chequeaste y las guardaste como las guardar bueno con ese plástico en el que vinieron o porque apenas se tocan los extremos de las baterías empiezan pero pueden llegarte totalmente las baterías nuevas de caja de de estuche de paquete te pueden llegar totalmente descargada y ya sabes primero cuánto cuesta en segundo si estás en el junquito quien carrizo tiene esa batería pero no te pegas el micrófono a no ser que tengas este antipop chévere el antipop tampoco sé cómo se llama yo le digo antipop este y les tengo en la descripción la dirección la dirección de un señor que me enseñó a hacer antipop con una media la media puede ser de cualquier color pero bueno una media vieja que se la haya roto a tu madre o a tu novia entonces tú con esa media puedes pero lo verán lo verán se los puede explicar aquí con la tapa de una de esas decidí yo tengo miles con cualquier cosa redonda le cortas el medio le pones la media le pones como una especie de pinza y luego bueno el tipo dice usen una lámpara vieja no conozco tanta gente que tiene pero puede ser un alambre puede ser tantas cosas alambre dulce sirve agarra eso y entonces con un alambre hay se ve feo y pirata sí pero no hay pop cero pop cool entonces continúa continúa ya viendo continúen viendo tutoriales youtube también para audio porque tenemos que saber de audio a veces no soy por ejemplo no sé que tiene experiencia pero no tengo tanta experiencia con audio pero sé algo me pongo unos audífonos y sé cómo solucionar el problema normalmente ya saben la barita debe estar como a unos 10 15 centímetros de la boca porque tiene que ser la barita una barita unidireccional bueno porque yo me muevo y quiero que él capte todo ese audio una barita unidireccional tiene algunas ventajas pero si me muevo del eje ya no me escucha entonces me explico tiene que ser este omnidireccional que más queremos decirles este la importancia del softy que yo le digo también le dicen wind jammer porque es como un aguantamiento en castellano y hay otra expresión que me lo van a creer o no se llama dead cat o sea coge tu gato muerto por supuesto para disculpen a alguien que haya por ahí aquí no se ha maltratado ningún gato porque yo amo las mascotas si bien soy un me gustan más los perros pero bueno los gatos tienen su personalidad nadie se lo quita y hay gente que ama a los gatos y yo no me quiero pelear con toda esa gente el próximo vídeo va a tener todos esos tips ya estoy graduándome entonces apenas me gradúe les voy a dar los trucos por si alguien me dice mire cómo se hace esto no sé igual yo siempre les doy todos los tutoriales que yo hago yo se los pongo ahí como referencia en la descripción y ustedes pueden verlo y este si está en otro idioma que no lo comprendan con mucho gusto le traduzco su duda y bueno es una muy buena forma de de atender y aprender entonces ya saben los defectillos los vemos la próxima en la próxima misión de estas de aprendiendo audiovisual con juan luz y este ya saben la sobresaturación no la arregla nadie ni mandrake entonces ustedes tienen un vídeo chévere de pronto me ponen una música a todo volumen que el vídeo se echó a perder todo primero si tiene audífono te puede hasta reventar el timpano y después va a sonar mal no es que me gusta esta música que suele para la gente se bloquezca no hay un nivel el nivel usualmente es menos 12 que menos 12 va llegando hasta cero pero en la medida que va hasta cero empieza los picos y los picos son ves así horrible como una cornea como una cornea en mi computadora que ya está en ida bueno tal cual bueno yo creo que con esto llegó el momento de la despedida nos hemos tardado un poco pero bueno tampoco ha sido tan malo así como dije no creo que fue una conversación divertida alrededor de 40 minutos voy a cortar algunas cosas y bueno no usamos muchísimo el software este que más me dice así me consta que cuando les toca defenderse en el campo profesional van a estar mucho más preparados que la mayoría de sus colegas que son recién graduados de otras instituciones porque aquí van y eso es importante porque van a un mundo competitivo este y no todo el mundo es tan compañero sino que ya fueron tienen su cuchillo bien afilado entonces les reitero mi gran estima y reconocimiento a sus talentos individuales de cada uno cada uno de ustedes especial y en equipo somos más fuertes y podemos cambiar el mundo este y les decía casi se me olvidaba ya cerca de los 40 minutos les tengo que decir una cosa tienen una nueva asignación que sería si no me equivoco la número 8 porque estas fueron las 6 y 7 entonces la 8 que es yo a través de los grupos de whatsapp le voy a dar lo que un amigo que ya no está en venezuela llama y lo llama atmósfera ay no cambié la cuestión no lo llama atmósfera él lo llama de otra forma este paisaje sonoro lo llama bueno entonces este amigo que como le dije ya se fue a chile me pasó este audio y nosotros tuvimos que hacer un ejercicio con ese audio y me gusta tanto que los voy a poner a hacer ustedes fíjense que es audio o sea que van a tener que afinar el oído ¿verdad? ejercitarse ¿verdad? aquí estamos ejercitándonos para nuestro proyecto final que vale 40% ok entonces ejercitan el oído y escuchan un audio que yo les voy a mandar por whatsapp no creo que pierda mucha calidad porque el audio pierde menos calidad que el video entonces si no se lo puedo mandar por correo no hay problema entonces ese audio va a durar un tiempo determinado y ustedes con el guión de las tres columnas ¿se acuerdan? video, audio y tiempos acumulados ustedes me van a describir qué es lo que yo veo en ese momento por supuesto que la columna de audio va a decir este paisaje sonoro sube y permanece ¿no? y al final baja y termina la columna de radio la columna del video si me tienen que decir lo que yo estoy viendo que es su interpretación visual del sonido alguien me preguntará ¿y puedo ponerle parlamentos? bueno si entran ahí sí mi idea es que comencemos a imaginarnos historias sin tanto bla bla pero si usted necesita un bla bla un parlamento un diálogo algo importante que le da el twist a la historia ¿sabe? eso eso puede ser escena yo no me meto puedo decir ah mira no me gustó demasiado habladera pero bueno o que es lo peor mira sonó un trueno ya acabo de escuchar el trueno no tiene sentido porque no es radio es la diferencia del radio aunque también en la radio si ya escuchas ahí me da miedo no quiero decirle nada este porque de repente es una comedia de repente lo que ustedes quieren hacer de ese audio un ejercicio de la imaginación audiovisual chévere y con eso me despido gracias a todos por su atención este los quiero mucho definitivamente hasta la vista baby chao linet ya se está mejorando gracias a Dios y a la Virgen hasta luego chao 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 chao